Pese a que en el hospital niegan que Pérez Celedón se encuentre expuesto al brote del virus AH1N1, los diferentes centros del país toman medidas para prevenir cualquier tipo de complicación. Uno de los que inició un protocolo es el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón. Durante los meses de enero y febrero solo se permitirá un máximo de dos personas por privado de libertad durante la visita y se prohibirá el ingreso a menores de edad. Además, se está restringiendo el fumado hasta en áreas permitidas para hacerlo. Un total de 594 personas aproximadamente, más los 321 privados de libertad que se sacan de pabellón, hace un total de 915 personas en dos horas de visita, en un espacio tan reducido como es el gimnasio de este centro. Entonces a nosotros nos preocupa tanta cantidad de personas en un espacio reducido en donde las personas que visitan a los privados de libertad son su familia, personas adultas mayores, niños, niñas, que incluso son personas vulnerables, verdad, ante un eventual brote de esta enfermedad acá, de esta gripe. Resulta que, preocupados por esto, hemos tomado la medida de mermar. Generalmente, todo privado de libertad tendría el derecho de recibir tres personas en visita general. Ahorita la medida que se está tomando es solo permitir el ingreso de dos personas. En el CAI, generalenio hacen un llamado especial de atención a los ciudadanos para que no vayan en caso de que tengan algún síntoma de gripe. Del mismo modo, los policías penitenciarios tendrán la obligación de filtrar quién ingresa y quién no cumple con condiciones de salud de hacerlo. Es como un protocolo de atención y para detección de casos que pudieran venir, verdad, y más bien se está apelando a la conciencia de la población, de los propios privados de libertad. El mensaje va dirigido a los privados de libertad que hagan conciencia que el riesgo está en la propia familia de ellos, de nosotros, de la policía penitenciaria, en general del cantón y del país, verdad, porque es una alerta que a todos nos atañe. Y la idea es más bien de que la persona sea el que haga conciencia y es difícil a veces porque entiendo que este virus se aloja y hay un tiempo de incubación que nadie lo va a notar. Entonces, estos son todos los cuidados que todos debemos de tener. Pero sí, si se ve ya un caso a la hora del ingreso que ya es una persona que viene ya externamente manifestando todo ese tipo de síntomas, entonces ya sí los oficiales ya tomarán las medidas del caso, verdad. Dentro del centro penitenciario también mantendrán medidas para vigilar por la salud no solo de los privados de libertad, sino también de los miembros del área administrativa y policías. No se nos ha registrado ningún caso que el doctor nos haya mencionado, de hecho no hay ningún caso, por dicha verdad, eso es una ventaja y de momento no hemos tenido así como quien dice que correr o ver qué hacemos con ninguno, ni siquiera se ha mandado a tomar alguna medida porque existe alguna duda. De momento no existe ningún caso, entonces a la fecha vamos solamente con la medida que hemos tomado a ver cómo va evolucionando este tema. Este jueves se sostuvo una reunión con miembros de la Caja Costarricense del Seguro Social para solicitar la vacunación masiva de Reos, pero se informó que aún no era necesario. La pena de este centro, él ha estado muy preocupado por esta situación, ayer sé de una reunión que se dio con la jefatura de la Caja acá a nivel regional, el médico de la empresa acá del centro penitenciario, el director, el licenciado Gravy y de momento era para la consulta sobre la vacunación masiva de todos acá, pero de momento se nos dice que no es necesario y de momento manejar solo lo que es el protocolo, entonces ya todos tenemos en mano lo que es el protocolo, seis medidas básicas de seguridad, que es el lavado de manos, el correcto estornudo, evitar el contagio entre los mismos, evitar las aglomeraciones, todas estas cuestiones de momento como medidas preventivas. La visita en el CAIS son los días sábados y domingos en horas de la mañana.